Bueno, Victoria, ¿cómo se viene? Esta gran noche, bueno, lanzamiento de campaña de Scioli, Zanini, bueno, sos amiga de la familia, de Karina Dabolini, invitada. Sí, soy invitada a través de Referente de la Cultura. Yo hace muchos años que trabajo en Cultura Provincial de Buenos Aires con el programa de Jorge Tellerman, que en Buenos Aires nos une. Y bueno, por supuesto, estamos acá apoyando la candidatura de Daniel. ¿Por qué dicen que Daniel es el candidato número uno a ganar? ¿Y qué cosas cambiaría a Cristina Kirchner? Porque es el candidato para el frente para la victoria. ¿Y cuál era tu pregunta? ¿Qué cosas para vos él podría cambiar de lo que hizo Cristina Kirchner? ¿Qué cosas por ahí a vos no te gustaron de Cristina que él podría cambiar o mejorar? No, a mí me gusta todo. ¿Te gustó, Cristina? Va a seguir afirmando todas las conquistas que se han logrado en el gobierno de Cristina y bueno, se van a seguir también logrando más. Sí, bueno. Y un poco el paneo de luz. ¿Cómo te vistieron? ¿Quién te vistió? Yo. ¿Tacos? Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias.